Buenas tardes, padres y madres de familia, docentes, educadores y todos los miembros de la comunidad educativa comprendida en nuestro nivel de educación prebásica. La Secretaría de Educación, a través de la Subdirección de Asuntos Pedagógicos y la Subdirección de Educación General de Educación Prebásica, ha visto a bien crear una estrategia enmarcada en respuesta a la emergencia que pasa en nuestro país a causa del COVID-19. Esta estrategia va a ser desarrollada con la ayuda de padres y madres de familia, educadores que están viéndonos en casa y lleva por nombre Aprendiendo Desde Mi Casa. Les damos la bienvenida a nuestra clase del día lunes 16 de marzo. Vamos a dar inicio a nuestras actividades del día de hoy. Para eso, niños, vamos a cerrar nuestros ojitos, a juntar nuestras manitos y a darle gracias a Dios porque nos regala un día más de vida. Así que usted repita después de mí. Señor Jesús, en esta bonita tarde te damos gracias por un día más de vida. Gracias porque me amas, gracias porque me cuidas. Ayúdame a portarme bien y a ser un buen niño. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bien, bien niños. Vamos a ver. ¿Alguien sabe qué día es hoy? Sí, hoy es día lunes. Muy bien. Vamos a cantarle el día lunes. ¿Están listos para cantar conmigo? Vamos a cantar juntos. Hoy es día lunes, contento estaré con mis trabajitos que realizaré. ¿Cómo vamos a hacerlo? Rápido, muy rápido, los terminaré. Y luego en mi mente yo los guardaré. Y luego en mi mente yo los guardaré. Bien, como ya sabemos que hoy es día lunes, entonces vamos a escribirlo en nuestra pizarra. Vamos a repetir juntos. Dígalo conmigo. Hoy es día lunes. 16 de marzo del año 2020. Vamos, dígalo de nuevo conmigo. Hoy es día lunes. 16 de marzo del año 2020. Ya nos aprendimos la fecha de hoy. Ahora vamos a ver cómo está el día hoy. Podemos ver por la ventana y ver, ¿será que hoy está lloviendo? ¿O será que está haciendo mucho frío? ¿O será que está soleado? Sí, está soleado, niños. Entonces vamos a cantarle al sol. Canta conmigo. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo también. Bien, luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera, caracol, caracol. A la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor. Vamos a poner que hoy el día está soleado. Hoy hace mucho calor. Y vamos a colocar en nuestro calendario también la fecha del día. 16 de marzo. Ya todos nos lo aprendimos muy bien. Del año 2020. Muy bien. Ahora, niños, ¿cómo venimos a clases? Venimos, ¿alguien vino triste? ¿Alguien vino con hambre? ¿Alguien vino enojado porque no se quería levantar de la casa? ¿O alguien vino feliz? ¿Quién vino feliz? Yo vine feliz porque me encanta venir y darles clases y compartir con ustedes. Entonces vamos a cantar una cancioncita. Vamos a cantar que estamos felices. Si usted tiene muchas ganas de aplaudir. Si usted tiene muchas ganas de aplaudir. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de aplaudir. Si usted tiene muchas ganas de saludar. Dígale ahí el que está a su lado. Hola. Si usted tiene muchas ganas de saludar. Hola. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de saludar. Hola. Bien, ya nos saludamos. Ya dijimos que veníamos muy felices al kinder, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuántos nos bañamos hoy. A ver, usted que nos está viendo, diga si se bañó hoy. Sí, todos nos bañamos. Es importante que cuidemos el aseo diario de nuestro cuerpo. ¿Qué cosas necesitamos cuando nos vamos a bañar? A ver si usted lo puede decir. ¿Necesitamos? Sí, necesitamos jabón. ¿Qué más necesitamos para nuestro cabello? Necesitamos champú. También necesitamos champú. Necesitamos una toalla también. Bien, y un paste para lavar cada una de las partes de nuestro cuerpo. A ver, si me muestran sus manos, ¿dónde están sus manitas? A ver, si me muestran, si se pueden tocar su cabecita. Aquí está su cabecita. Muy bien. Y su cabello. Recuerden que nosotros tenemos cabello. El pelo lo tienen los animales, pero el nuestro se llama cabello. Lo hemos aprendido en clase. A ver, ¿cuántos pueden mover sus pies? Ahí, ¿dónde está usted? Mueva sus pies. Muy bien. Hoy vamos a aprender acerca de los hábitos de higiene. Qué importante es que nosotros mantengamos nuestro cuerpo limpio para que estemos sanos y no nos enfermemos. A ver, ¿por qué debemos nosotros bañarnos todos los días? Sí, muy bien. Para que estemos sanos y crezcamos fuertes. Y el baño debemos acompañarlo también de una buena alimentación. Tomarnos la lechita que nos prepara mamá en casa. En esta ocasión vamos a aprender cómo debemos lavarnos las manos muy bien. Para que nuestras manos estén libres de esos animalitos chiquititos que no podemos verlos nosotros a simple vista, pero que se pueden ver con un microscopio. Se llaman bacterias. Y cuando entran a nuestras manos pueden producirnos enfermedades como esa que están mencionando por todos lados, en nuestra casa, en la televisión, en la radio. Ese que se llama... ¿cómo se llama? Sí, se llama coronavirus. Entonces debemos aprender a lavar bien nuestras manos para que estemos libres de esa enfermedad y que no entre a nuestra casa. Vamos a aprender cómo hacerlo. Primero, vamos a poner jabón en nuestras manos. Y vamos a hacer una pequeña canción que a mí me gusta mucho y que usted que me está viendo, vamos a repetirla. Nos ponemos jabón en nuestras manos y luego vamos a hacer esto. Remolino, remolino, remolino. Montaña, montaña, montaña. Tortuga, tortuga, tortuga. Rum, rum. Y luego que cantamos, entonces ponemos agua para poder quitar el jabón. ¿Les parece si lo hacemos de nuevo? Vamos a poner primero, ponemos el jabón, suficiente jabón para nuestras manos. Luego vamos a hacer remolino, remolino, remolino. Montaña, montaña, montaña. Tortuga, tortuga, tortuga. Rum, rum. Y luego que mamá nos ponga agua, suficiente agua en nuestras manos para poder sacar el jabón. Y luego con una toallita que esté limpia, vamos a secarnos bien nuestras manos. Muy bien. Luego de que las manos estén bien secas, vamos a poner esto que se llama antibacterial. Es algo que nos ayuda, que tiene mucho alcohol y nos ayuda a matar cualquier bacteria que quede en nuestras manos. Entonces nos ponemos el antibacterial, lo frotamos igual con el remolino, con la montaña, con la tortuga y finalizamos con el rum, rum. Pero no lo vamos a secar, vamos a dejar que él se seque solito para que todas las bacterias puedan morir en nuestras manos. Así que no olviden lavarse las manos siempre a cada momento para que estemos libres de todos los gérmenes y las bacterias. Vamos a continuar con nuestra clase. Ahora vamos a observar lo que tenemos a nuestro alrededor. Así que papá y mamá que nos está viendo, vamos a ver qué cosas tenemos arriba de nosotros. Aquí tenemos el techo. Sí, el techo está arriba de nosotros. ¿Qué más tenemos arriba de nosotros? El cielo. También el cielo está arriba de nosotros. Muy bien. También la madera y las canaletas que sujetan el techo están arriba de nosotros. El ventilador. Sí, también está arriba de nosotros. Ahora vamos a ver hacia abajo. ¿Qué cosas tenemos abajo? Los zapatos. Sí, los zapatos están abajo. El piso. También el piso está abajo. ¿Qué otras cosas vemos abajo? El pasto donde caminan los animalitos. También está abajo. Está en el suelo. Vamos a cantar una pequeña canción para hablar de lo que está arriba de nosotros y lo que está abajo de nosotros. Ustedes me van a ayudar a cantarla. ¿Dónde está el cielo? Arriba, arriba. ¿Dónde está el techo? Arriba, arriba. ¿Dónde está el suelo? Abajo, abajo. ¿Dónde tus zapatos? Abajo, abajo. ¿Dónde crece el pasto? Abajo, abajo. Arriba y abajo. Ahora debes saber. A ver, bien. Ahora tú la puedes cantar conmigo. ¿Qué cosas están arriba? Vamos a repetirlo. Arriba está el techo. Arriba está también el cielo. Arriba está también la madera que sujeta el techo o las canaletas. ¿Y qué cosas están abajo? Abajo, abajo está el suelo, abajo están nuestros zapatos, abajo está también el pasto que comen los animales. ¿Y cuándo nosotros estamos abajo? Cuando nos agachamos. Estamos abajo. Y cuando nos levantamos y estiramos nuestros brazos, podemos ver si tocamos arriba. Vamos a hacerlo ahora con nuestro cuerpo. A ver, sus brazos arriba. Sus brazos abajo. Muy bien. ¿Qué partes de nuestro cuerpo están aquí arriba en nuestra cabeza? ¿Y qué partes de nuestro cuerpo están abajo? A ver si me ayudas a verlos. Arriba tenemos nuestros ojos. Arriba tenemos nuestra nariz, la boca, nuestras orejas. Y abajo tenemos nuestros pies, que es con los que andamos de un lugar a otro. Hoy hemos aprendido arriba y abajo. Bien, chicos y chicas, ¿qué nos miran? Ahora vamos a seguir hablando de otro tema muy importante. Vamos a hablar acerca de nuestra casita, ese lugar donde nosotros vivimos. Vamos a observar a nuestro alrededor. Vamos a ver qué cosas hay en nuestra casita. ¿Cuántos tienen una cocina? ¿Cuántos tienen una sala? ¿Cuántos tienen un cuartito? ¿O cuántos tenemos una pieza? Y ahí estamos todos calientitos. Ahí cocinamos, ahí dormimos también. Ahí comemos. Bien. Hoy vamos a hablar de ese lugar. Ese lugar acogedor, donde mamá prepara la comida, donde hacemos nuestras tareas, donde dormimos una siesta también. O donde vemos la televisión todos en familia. Vamos a hablar de nuestra casa. Vamos a aprendernos una pequeña canción. La canción dice así. Ahora lo hacemos más grande. Ahora vamos a hacerlo más grande, como si nuestra casa fuera más grande. Yo tengo una casita que es así y así. Que por la chimenea sale el humo así y así. Que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así. Me limpio los zapatos así y así y así. Se aprendieron la canción. Podemos repetirla muchas veces en casa. Puedes decirle a mamá que te ayude a repetir la canción. Ahora vamos a hablar de nuestra casita. A ver, si conocen lo que tengo acá en mi mano. ¿Es una? Sí, es una estufa. En algunas casitas no hay una estufa, pero hay un fogón. La hornilla, donde mamá pone los palos, la enciende y hace las tortillas, el café, los frijolitos. Y algunas otras mamás tienen una estufa. Entonces, cocinan en este lugar. ¿Qué otra cosa tenemos en la cocina? Tenemos también los platos donde mamá sirve la comida o papá. Tenemos también los sartenes o las frideras donde cocina, donde nos hacen el café. ¿Qué otras cosas tenemos en la cocina? Algunos tenemos una refrigeradora, un microondas. Tenemos muchos implementos que nos sirven para hacer la comida, para que mamá pueda cocinar nuestros alimentos. Si nos vamos a otra parte de nuestra casa, esa parte donde está la camita, donde guardamos nuestra ropa, donde nos ponemos la pijama y luego nos vamos a dormir. ¿Saben cómo se llama esa parte? Se llama, sí, se llama dormitorio o el cuarto le llamamos muchos también. Ese es el lugar donde vamos a reposar después de que ha terminado nuestra jornada. Algunos cuando regresamos de clase, tomamos una siesta y vamos a nuestra camita y ahí dormimos unas horas. ¿Cómo debe estar este lugar? ¿Será que podemos comer nosotros en la cama? No, ¿verdad? Tenemos que comer en otro lugar porque la cama la vamos a llenar de comida y luego vienen las hormigas y no nos dejan dormir. Entonces, en donde está nuestra camita solamente la utilizamos para dormir. Debe estar limpio. En ese lugar ponemos nuestros zapatos y nuestro uniforme cuando regresamos de clases. ¿Qué otro lugar tenemos en nuestra casita? También tenemos un lugar donde nos sentamos todos en familia. Algunos tienen una televisión, otros es el lugar donde están unas sillas como estas y nos sentamos y conversamos con mamá y con papá. Hacemos nuestras tareas también. Ese lugar le llamamos sala. Es el lugar donde platicamos y le comentamos a mamá y a papá cómo nos fue en las clases este día, cómo nos fue en el kinder, cuánto nos divertimos. Ese lugar se llama sala, recuérdalo. Hay otro lugar en nuestra casa que es el lugar donde nosotros tomamos nuestros alimentos. Ahí tenemos una mesa y unas sillas. Ese lugar se llama comedor porque ahí comemos. Mira la palabra comedor. Comemos. Ahí tomamos nuestros alimentos. Y le vamos a llamar comedor. Sí. Ya hablamos, recuerda, hablamos de la cocina. Recuerda que en la cocina no puedes estar solito. Siempre debe haber un adulto que te ayude. Hablamos de la estufa y la estufa, el fogón, la hornilla, no la puedes usar tú solo. Siempre tiene que haber un adulto ayudándote. La cocina es un lugar peligroso para que los niños estén solitos. Siempre debe estar ahí papá o mamá o la persona que cuida de nosotros para no ocasionar accidentes. Hablamos ya de la cocina, hablamos también del dormitorio. Ese lugar, recuerda, donde está nuestra camita, donde está nuestra ropa y ahí colocamos nuestros zapatos también en orden. Y es el lugar donde descansamos cada noche o cuando regresamos de clases. Hablamos también de la sala, que es el lugar donde conversamos con mamá y papá cuando regresamos de clases. En ese lugar a veces hay una televisión, a veces un equipo de sonido o a veces hay un par de sillas y ahí conversamos con nuestros papás o nuestros abuelos. La sala es el lugar donde celebramos los cumpleaños también, cuando alguno de nuestra familia está de festejo. ¿Habrá otro lugar que se me escape, que no hemos hablado? Sí, hay un lugar al que nosotros vamos cuando vamos a hacer nuestras necesidades, hacer pipí y pupú. Ese lugar se llama el baño. No, recuerda que cuando vayas al baño, cuando salgas del baño, siempre debemos de lavar nuestras manos con agua y jabón. El baño no es para tomar los alimentos, no es tampoco para hacer la tarea, no es tampoco para que hablemos con el celular. El baño es para que hagamos nuestras necesidades, para que hagamos pipí y pupú. Quiero que me acompañes a ver la lámina que tengo acá en la pizarra. Es una lámina de una casita. Recuerda que estamos hablando de nuestra casa. Ya hablamos nosotros que en la casa hay un dormitorio. A ver si puedes observar la lámina y ver qué cosas tenemos en el dormitorio. Tenemos por acá una cama. Hay una pelota. Hay muchos juguetes. En nuestro dormitorio debemos guardar los juguetes después de que los utilicemos. Recuerda que no debemos dejarlos regados por toda la casa. Debemos ayudarle a mamá y a papá con las tareas y debemos colocar los juguetes en su lugar. Tenemos también la camita, los juguetes que ya los habíamos mencionado. Una lámpara, sí, hay una lámpara que la debemos utilizar solo cuando vamos a dormir. Las luces deben estar apagadas durante el día para que ahorremos luz. Por acá tenemos el baño. Ya hablamos del baño. Es el lugar donde vamos a hacer pipí y pupú. No es para comer, no es para hacer la tarea, no es para platicar con la mamá ni con el papá, ni es para estar con el teléfono. Tú puedes decirle a tu mamá y a tu papá. La profe dijo, no se debe llevar el teléfono al baño. El baño no es para hablar por teléfono, mamá. Bien, en el baño nosotros tenemos el sanitario, que es el lugar donde hacemos pipí y pupú. Unos tienen alguno como este, otros tienen uno que le llamamos letrina o sanitario también. Es otro tipo de baño, pero también sirve para hacer pipí y pupú. También en el baño tenemos este espacio de aquí, que es donde está la regadera. Es el lugar donde nos bañamos y nos enjabonamos también y lavamos nuestro cuerpo. Es importante que nos bañemos todos los días. Hoy estuvimos hablando de los hábitos de higiene. Recuerda, el baño nos da salud. Otra parte de nuestra casa es esta de aquí. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Sí, se llama la cocina. Recuerdan que dijimos que la cocina es un lugar muy peligroso para niños. No pueden estar ahí ustedes solitos. ¿Ustedes le pueden ayudar a mamá y a papá? Claro que sí. Cualquiera de los dos que esté cocinando, nosotros podemos ser muy buenos ayudantes de ellos. Pero no podemos estar solos. ¿Qué cosas observamos acá en la cocina? Tenemos una estufa. ¿Para qué sirve la estufa? A ver, pregúntale ahí a mamá si la tienes cerca. ¿Para qué sirve la estufa? Ya hablamos. Sirve para hacer nuestros alimentos, para que mamá pueda cocinar y hacernos la lechita y los frijolitos que tanto nos gustan. ¿Qué cosas encontramos en la cocina? Todo lo necesario para que mamá cocine. Encontramos los trastes, que ya los habíamos visto. Encontramos también los sartenes con los que cocinamos. Encontramos la estufa. Algunos tienen refrigeradora. Algunos tienen un fogón, una hornilla, como ya lo habíamos mencionado. Dentro de la cocina también vamos a encontrar los alimentos. Los que mamá fue a comprar al mercado. Los que papá trajo del campo, de los que él cultivó. Los tomates, la cebolla, los frijolitos. Todo eso lo vamos a encontrar en la cocina. Recuerden que no se guarda en el cuarto ni tampoco en el baño. Se guarda en la cocina. Muy bien. ¿Qué otra parte de nuestra casa podemos observar aquí? Tenemos esta parte que dijimos que le íbamos a llamar comedor. Este comedor, sí. Se llama comedor porque es el lugar donde tomamos los alimentos. Es el lugar donde mamá sirve la comida y nos pone para que nosotros tomemos los alimentos con nuestras manos limpias. No lo olviden. Y acá tenemos la sala. Miren qué cosas vemos en esta sala. Habíamos hablado de un televisor. También hablamos de un equipo de sonido. Miren, algunos pueden tener en casa un equipo de sonido. Otros pueden tener una computadora. Otros pueden tener unas sillas. Quizás no igual a estas, pero pueden tener otro tipo de sillas. Recuerden que la sala es el lugar donde platicamos y conversamos con mamá, papá y con los abuelos. Bien, estas han sido las partes de la casa. No se olviden de repasarlos con mamá y con papá. Recuerden que cuando regresemos de estos 14 días que no vamos a estar juntos, la profe va a preguntar en casa, va a preguntar en clases todo lo que aprendimos en estos días. Así que pongamos a mamá y a papá que nos ayude a estudiar. Recuerden hoy hablamos de los hábitos de higiene. Hablamos de las cosas que están arriba de nosotros y abajo de nosotros. Hablamos de la higiene de nuestro cuerpo. Aprendimos también cómo lavar nuestras manos. No lo olviden. Primero, remolino, 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 montaña, 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 tortuga, 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 rum, rum. Y terminamos nuestra clase de hoy hablando de las partes de nuestra casa. Así que no se olviden de repasar con mamá y con papá lo que aprendimos. Hemos llegado al final de nuestra clase de este día. Mi nombre es la profesora Belkis Elizabeth Hernández Tejada. Pertenezco al Distrito Educativo Número 7, ubicado en Francisco Morazán. Y la clase la hemos desarrollado en el Centro de Educación Prebásica Cerro Grande, Zona 2. No olviden, nos vemos el día de mañana en nuestra clase del día martes.